Lenuco de Terencio. La obra dramática de Lenuco de Terencio es una comedia escrita por un dramaturgo latino, Terencio. La comedia de Terencio nos narra la historia de cómo dos hermanos, Freidas y Kereas, nos narra cómo la historia de estos dos hermanos y las problemáticas o enredos que tienen para conseguir el amor de su vida, por así decirlo. Freidas es un hombre que busca la total aceptación o el amor de una cortesana llamada Tide. Tide. Y Kereas, si Kereas que es un hermano, también busca el amor de otra mujer, pero que en este caso es una esclava, por así decirlo, que al final de cuentas termina siendo hermana de Tide. No les voy a escolher nada, pero Terencio, tú que estás en alguna parte del cosmos o no sé yo. ¿Por qué te parece gracioso una violación? ¿Tienes problemas? Checa de eso. Y bueno, continuando con el tema, la comedia de Lenuco me pareció entretenida y en cierta parte yo al principio no la entendí, porque creo que no encontraba dónde estaba la comicidad en toda esta trama, porque había partes en las que a mí no me parecía tan cómica. Incluso yo leí dos veces el texto para empezar como a entenderle y bueno, me quedó claro que una parte cómica del texto son estos enredos en los que se ven envueltos reídas, los escravos y todos los demás personemas que aparecen en la obra. Y bueno, a lo que yo vi, porque después de haberla leído dos veces y de haber encontrado como esta comicidad en esta parte de los enredos o problemáticas que tenían los personajes, busqué un montaje en YouTube y bueno, lo que yo rescato de ese montaje, lo que yo me di cuenta, que la comicidad también se encontraba implícita en los personajes, en el tratamiento que se le daba a los personajes y creo que ahí es de dónde puedo partir y entender más la obra. La obra es una obra escrita en latín, está traducida por José Bravo, José Bravo. Y bueno, es una obra que recomiendo que lean. Si la quieren, pues la pueden leer dos veces como yo lo hice para poder entenderle. Y es una obra que al final de cuentas les va a gustar, está entretenida y pues nada, espero les guste.